Con él, él está en San Denise, es el señor Lee. Por eso digo, ¿es el dueño del restaurante? Del restaurante, sí, sí, del restaurante. Vale, pues en cuanto tenga un tiempo libre y le vea abierto, me pasaré para allí, pues. Sí, sí. Claro, para las tallas, tú agarras un lacito, se lo marras en el dedo a día y le dices como una promesa de algo, ¿sabes? Y eso se le lleva a esa poqueta. Un sacatito, un sacatito. A ver, pues sí. Entonces sí, me fui a Rodes y estaba la mucheca... No, no, sigo contando, hombre. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo sigo contando, Chime? A ver. No, no, nada. No, hombre, síganos contando. Me equivoqué, me equivoqué. Paulina, Paulina se llama, ¿no? Ah, ya, no estoy sementando, hombre. A ver, cuenta, cuenta. A ver, cuente. Hola, caballero, buenas tardes. ¿Qué tal? Chilo. Chilo. Buenas tardes, caballero. Chilo. A ver, le sirvo un cafecito. Ay... Aprovechamos para... Chilo. Esto va a hacer también... Cuéntanos. Bueno, Henry, vamos nosotros con lo de nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, que estén muy bien, señoritas. ¿Cómo les voy a contar eso? Oigan, por favor, también. Chilo, sí, sí. Cuidado con lo que le cuentas a las damas, Chilo. ¿Cómo están insistiendo? Cualquier cosa... Ya tengo motivos para que me cuentes cosas. Recuerdo. Venga. Dios, me... Vámonos, que aquí sobramos, Henry. Sí, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Oye, seguimos sin tener... ¿El qué? ¿El hermero? Eh, no. No, no han dado señales de vida a ninguno. Bueno, sí, sí. Atento ahí a los niños, hombre. Atento ahí cuando... Sí, sí. Cuando quiesen a gritar. Vale, pues... Ale. Dígame, vale. Chilo, Chilo te solicitaba, me parece. Perfecto. Me sigo sin entender eso de la niña. Pero bueno. Vale. Vamos. Vamos, vamos, Henry. ¡Saludos, caballero! Saludos. Vamos porque se nos echa la hora encima, ¿eh? Bueno, hombre, sí, sí, sí. Vamos, vamos a ver si... Hay que aprovechar mientras haya luz que él va a estar ahí pasando. Por eso digo. Lo tengo ahora mismo encima 135. Vamos, vamos. Vamos a ver de qué sale de esto. Uy, uy, uy. Voy a probar el trotón que hace... Mira, el trotón es un caballo... Muy noble, muy bueno. Es un caballo fuerte. Es un buen caballo para... Bueno, es mucho mejor que un Morgan, un Missouri y un... Perdón, que un Morgan, que un Kentucky y un Tennessee. Sí, lo sé, lo sé bien, lo sé bien. Solo que, claro, no los encontré hasta hoy. Es un caballo para dar un paseo, ¿sabes? Por el pueblo, andar tranquilamente. No para salidas ajetreadas. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Claro. Bueno, vamos a... Sígueme. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Tengo entendido que hay gente que le gusta lo ajeno. ¡No, lo sé! ¡Más por esta zona! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Perfecto, trotano americano negro. Vamos más adelante. Sí, a ver si hay suerte. Gracias. ¡Vamos! Tienes suerte, Henry. Y eres un hombre afortunado. Míralo. Sí. Voy a poner blanco. Sí, sí, claro. Lo sujeto, lo monta. Vale. ¡Hostias! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Mátalo, mátalo. Eso es. Vaya hostia, mátalo, hijo de puta. Hostia. Bueno, la suerte, la suerte de veces viene con regalo incluido, ¿sabes? Casi me deja muñeco. Joder. Esto es propiedad privada. Sí, sí, vámonos, 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 vámonos. Este era el que buscaba, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cuántos hay en los papeles. Al menos tengo el recuerdo de que me dijo el apalusa con puntitos negros. En plan rollo vaquita. Eso. Claro. Y te ha dejado un regalo. Sí, sí. A que lo recuerdes. Joder. Qué huevos tiene el cabrón. Y te va. Y te va. Y te va. Pues oficialmente hoy me he encontrado De todo menos turcomano El turcomano tiene que salir a puro con la bruma Ya, solamente con bruma, pero es que en las zonas donde se supone que tal, nunca, pero cuando digo nunca, nunca me ha salido la bruma Es que, como te digo, está un poco complicado ahora mismo para con el libro Si Sale pero tarda mucho Entiendo 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 Entonces es un ejercicio de paciencia, es un arte Bueno, si yo paciencia tengo, pero como me estaban metiendo prisa los agentes Claro, ya llega un momento en el que es en plan, no se como explicarles que no depende de mi Si dependiese de mi Si dependiese de mi Porque si dependiese de mi Vamos Tendría en el establo 40, sabes Claro Es que si Si otra cosa no Si ¿Qué pasa? Que Antes Antes Era mucho más fácil Bueno, había mucho más Había mucho más a pasar A lo mejor, bueno, por eso mismo también ha disminuido un poco el número Entiendo Entiendo Pues es posible, es muy posible, de hecho Por un momento me asusta Vale Vale Vamos Vale A ver por cuanto sale la broma A ver intenta, me gocea. 150. ¿Cuánto te falta? Tengo encima 135. Me faltarían 115. Si los números no me fallan. ¿Cuánto? ¿Cuánto me dijiste? Disculpa. 115 si no me equivoco. Ahí está hombre. Vale. Tengo para un café. Te invito ahora. No pasa nada. Ya Chile me ha dado café. No duermo. Vale. Eso. Todo por ver feliz había hombre. Estoy... estoy por... Por gastarle una broma. Porque íbamos a ir los dos con un caballo blanco. Mientras íbamos de blanco también. Porque como hemos conseguido un pura sangre hoy. Hoy que... Bueno ayer vendimos uno. Le he dicho... Bueno pues vamos hoy los dos con el pura sangre blanco. Y así también pues... Alardeamos un poco de que... ¡Eh! Que en el establo tenéis buenos caballos. No sé. Y... Claro. Ella tiene un caballo blanco muy bonito. El grande. Sí. 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 Ese de hecho se lo regalé yo. Está muy bonito ese caballo. Porque cuando yo conseguí el mío. Que es el negro grande. El Shire. Sí. 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 Porque ella... Ella se quedó un poco como... Que se sentía pequeña. Entonces como siempre vamos ella y yo. Entre blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Pues le hice un regalito. Un regalito un poco muy caro. Pero un regalito. Un regalito al fin. Porque le hacía ilusión y dije... Bueno. Ya que tengo. Es un... Es un excelente caballo. Muy bonito. Sí. Sí. Entiendo su sentimiento también. Como me han hecho ver como mi caballo como un pony. Y me he comprado este. Claro. Es que... A ver. Me van a seguir viendo como un pony. Pero este es un poco más grande que el otro. No. No pasa nada. Ahora voy con un trotón que es más pequeño. Va. Vamos justos ahora. Claro. Uy. Eso tengo a Bourbon aquí. Sí, sí. Fuera el... Con qué prisa iba, ¿no? Sí, verdad. Con su rifle afuera. Evitando algún... Sí, sí, sí. Ahora hay que salir así. No, sí. Se conoce... Se conoce que ir con el fusil... Eh... En alto es la moda, ¿verdad? Claro. Cuando otra cosa no. Pero justamente aquí es donde menos peligro hay. Al menos por ahora. Hay que estar atentos en los caminos que van desde aquí hasta Valentine... Sí, eso sí. Por ahí deben estar rondando, ¿no? Eh... Tenemos sospecha de que están en la zona de nieve el este. El este de la zona de nieve. El oeste lo hemos peinado por completo y están limpios. Pero cuando digo por completo es por completo. Yo creo que no... No hay zona de nieve sin... Sin mirar por ahí. A mí porque me comentó uno de los sheriff y me dijo... Tenga usted cuidado. Que hay gente ya robando. De hecho hay una banda... Me dijo que le gustan las serpientes, algo así, me dijo. No lo entendí muy bien. Hmm. Que bueno, lo que sí entendí es que se visten de negro con rojo, creo que me dijo. ¿Negro con rojo? Algo así me dijo. Muy parecido a tu atuendo, la verdad, Henry. Pero yo sé que tú no eres. ¿Negro? ¿Qué estoy pensando? A ver si he visto más canta así. Sí. Algo así me dijo este... La serpiente sí que lo he escuchado varias veces. De hecho, una de las primeras veces que lo escuché fue a raíz de... De uno de... De los... De los hombres estos. Que... Que... Teníamos de esos preciosos. Claro. No sé si el Ted o uno... O alguno... De esos. Sí, sí. Tengo entendido que... Son las serpientes, algo así me ha dicho. Hmm. Que raro. Bueno. A tal atento. Sí, a ver. Tampoco queda otra. Es un poco como estábamos antes, solo que... Más. De todos modos, mientras que uno se sepa mover por los caminos... ¿Y cuándo no se tiene que mover por los caminos? Claro. Oye. Oye. No, estaba viendo... Estaba viendo a este hombre, el tomador. Sí, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Está tomando un caballo. No sé. ¿El de la fogata? Sí, sí. Estaba montando un caballo. Ah, sí. Es trabajador mío. Es Rami. ¿Es Rami? Sí, sí, sí. Es que... Le he visto con el gorro y tampoco lo había distinguido bien. Pero sí, sí, es Rami. Es Rami. Es Rami. Es Rami. Es Rami.